J.A. Producciones y Zapatillas punto B presentan la gran fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Pucayacu. Este lunes treinta de agosto y será frente a la Municipalidad de Pucayacu. Y porque tú lo reclamaste por primera vez juntos. ¡Llegan los muchachitos que imponen la boda! ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¡Sí! ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¡Junto a la sensación del momento de la selva subgrupo! ¡Navegando, navegando contra la corriente! ¡Internacional Yuri! ¡Vas, vas, vas! ¡Sí! ¡Internacional Yuri Maguas! Desde las cuatro de la tarde y con todos los protocolos de bioseguridad, regalos, sorpresas y mucho más. ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¡Internacional Yuri Maguas! ¡Juntos para ti! ¡Lunes treinta de agosto frente a la Municipalidad de Pucayacu! ¡No te lo pierdas! ¡Ausficia! ¡La Municipalidad Distrital de Pucayacu! ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¡Los Alegres de Bamba Marca!